Se han estancado a mitad del camino, ya no quieren seguir, ya no quieren continuar, pero este camino no es del que se estancan y del que retroceden, sino del que llega hasta el final, ¿verdad? Aleluya. Y es una bendición poderle adorar al Señor, no importa cómo estemos, aleluya, fíjense que el fin de semana pasado, la dama de la iglesia donde yo me congrego, pues, un saludo de parte de nuestro pastor, nuestro pastor Valentín de Jesús Díaz, y creo que todos ustedes saben que nuestra iglesia es Asamblea de Dios Torrefuerte, reciban un saludo de parte de ella, y pues andamos con el permiso, primero Dios, después del pastor, ¿verdad? Aleluya. Así es de que el fin de semana pasado, pues, la dama de la iglesia tuvimos un hermoso retiro, y desde el viernes y regresamos hasta el domingo, y sabe, ya nos gozamos, y dejamos todo, y la garganta, pues, allí veníamos hablando por señas, ¿verdad? Nuestro hermano Néstor, y así, así, que por señas hablábamos, pero recordemos de que todo lo que tenemos es por Dios, y a Él se lo debemos de dar todo, nada, media, Dios no quiere nada, media, Dios lo quiere todo o nada. Amén. Así es, para Dios es todo o nada. Aleluya. Así es, que durante tengamos vida, démoslo todo para el Señor. Aleluya. Aleluya. Quiero dejar a mi hijo, David, para que le salude. Amén. Gracias a todos los hermanos de la iglesia de Bordán. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza. Aleluya, gloria al Señor. Que se tutula la bonanza. Pero antes de eso, quisiera dar un saludo también. Que los salude a mi hijo. Amén. Aleluya. Josué. Aleluya. Kevin. Kevin Josué. Muchos lo conocen por Kevin, ¿verdad? Yo a veces le menciono su segundo nombre. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Es un privilegio estar aquí dentro de la casa del Señor, gozándonos con todos ustedes. Amén. Y le doy gracias a nuestro hermano Pastor, que no nos cerró las puertas. Y nuestro hermano nuestro, que también nos tiene ahí como precios. Y a la hermana Yarisa también, la hija de nuestro Pastor, le doy muchas gracias. Y a la Pastora también le doy muchas gracias. Aleluya. Y a todos los que están aquí, espero que estén gozando. Y esta noche va a ser de bendición para sus vidas. Espero que no salgan como vinieron, sino que salgan renovando el espíritu. Y déos a mi mamá y el momento que desempeñe su privilegio. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar cantando ese himno. La bonanza. Gloria a Jesús. Aleluya. Si lo sabe, puede cantarlo con nosotros también. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Goces, hermanos, que alabemos a nuestro Rey. Aleluya. 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 Y todo está bien, no solo es lo que aparenta, como el Padre lo siente. Y todo está bien. Y todo está bien, no solo es lo que aparenta. Y todo está bien, no solo es lo que aparenta, como el Padre lo siente. Y todo está bien. No solo es lo que aparenta, como el Padre lo siente. Y todo está bien, no solo es lo que aparenta. Y todo está bien. 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 Y todo está bien.